Hola, me imagino que estarás como todos, tratando de hacer lo mejor que podés para pasarla bien en esta situación que nos toca vivir hoy a todo el mundo. Te quiero contar que el Carrillo está armando un hospital de campaña por si lo necesitamos los tucumanos. Si podés, colabora. Sumate al Carrillo y colabora si esto se hace posible. Hoy puede ser que no lo necesites, pero mañana sí. Te mando un beso grande y gracias por tu tiempo. ¡Gracias!